Carnaval, 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 y llorar y vivir cantando Para aquellos que se quedan tanto, para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas, para aquellos que no contaminan Para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven dejando Para aquellos que nos apagitan, para aquellos que nos contan Carnaval, carnaval, no hay que llorar, y en la vida de un carnaval Y en la vida de un carnaval, carnaval, no hay que llorar, y en la vida de un carnaval Y en la vida de un carnaval Carnaval, 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 carnaval Carnaval, 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 y en la vida de un carnaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!